Hola Géminis, Géminis te traigo tu lectura mensual, uy ya se cayó una carta, la luna, Géminis asuntos turbios, cuestiones de mentalidad, por ejemplo, la luna, la luna, a ver, hay una luna nueva en escorpio, vamos a hablar un poquito de esto, se están cayendo, nerviosismo Géminis, uy, bueno, vamos a empezar por acá, a ver, que está pasando Géminis con esta energía, la luna nueva que te comentaba va a estar en escorpio, es una luna que se vibra como luna llena, así que puede ser que escorpio es tu casa 6, ascendente Géminis sobre todo, por eso si sos ascendente, si sos de Géminis mira tu ascendente, que es muy importante esto, porque va a afectar a la casa 6, va a estar Marte, el Sol, va a entrar el nodo sur en la casa 6, la casa 6 es la casa de la salud, de las rutinas diarias y de los trabajos, así que puede ser que estés atravesando un momento de pensar en graficar nuevamente tus rutinas, por ejemplo, un nuevo trabajo, inclusive, que dé más rentabilidad económica y también mucho ojetreo mental en base a estas cuestiones, ¿no? Lo voy a dejar un poquito por acá, vamos a cortar para ver qué energías trae Géminis. Géminis, mirá los otros videos, suscríbete, comentame, por supuesto, por favor, te lo pido. Compartí los videos si tenés amigos que les gusta el tarot, que esto me sirve muchísimo. Estoy acá ahí, notiéndola con los videos, podés colaborar conmigo a través de cafecito también. Mirá, Géminis, yo creo que en el tema de trabajo, que era lo que había salido anteriormente de las energías, ¿no? Bueno, esta cuestión de... como que se ve una especie de... hay que ser objetivo, hay que ser objetivo, hay unas propuestas ahí que pueden ser jugosas, pero por ejemplo, para fines de noviembre recién, principios de diciembre, es como que este mes todavía venís ahí trabajando un poco en este nuevo trabajo. Trabajo nuevo, me parece que es lo que veníamos hablando en las lecturas anteriores. Mirá la lectura de octubre, porque a veces te puede resonar un poco también en el presente, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, mirá... Para Géminis salió el sol como energía del mes. El sol va a estar en escorpio, esto que te decía de las rutinas diarias. Se salen verdades a la luz, hay una cuestión de agarrar más energía también con los proyectos creativos, que el sol es muy importante, si sabés de astrología, ir chequeando por dónde va pasando el sol dentro de lo que es noviembre, porque después entra en Sagitario y a algunos les afecta la Casa 7, socios parejas. Entonces, el sol cobra mucha relatividad, cobra mucha presencia, ¿no? Es la energía del mes de los niños. Fíjate, acordate que había salido este haz de oros, que también refleja un poco lo que es la energía del sol, que es alegría, un nuevo proyecto, nuevas inversiones, plata por algún lado. Me parece muy interesante, tengamos presente que el sol es la energía del mes. Atención a dónde transita el sol durante noviembre, que es tu Casa 6 en escorpio. Bueno, atención con eso. Con respecto a lo que es trabajo, salió esto, que es el rey de espadas, otra de copas, no. Bueno, pasa esto, ¿no? De como venir pensando, planificando mucho en todo lo que es trabajo, armando estrategias inclusive, o puede ser que de repente tengas un jefe o una persona que vibre con energía masculina, de aire, racional, objetivo, hasta cortante, ¿no? Una persona de lengua filosa inclusive en el trabajo. Pero bueno, es una cuestión de mentalizarse un poco, de canalizar las emociones y de que esto no te afecte a nivel estrés, sobre todo en el trabajo. Pero bueno, también muy importante que se ve como una gratificación a finales de mes. Entonces, me gusta mucho que es como decir, bueno, planifico, planifico. Creo que esto era lo que había salido también en la lectura semanal que había hecho, mirala también. Que tiene que ver con, bueno, planifico esto va a pasar de acá, no ahora para diciembre, para enero. Es como, tal vez no veas reedituado ya, ya, acá y ahora, pero hay nuevas estrategias. Hay como un modo más racional, objetivo de pensar los planes, los proyectos, el trabajo, sobre todo, con frialdad, mandándole mecha, como decimos acá en Argentina. Y se ve como una gratificación especial que le hace bien al alma, al corazón, a fines de noviembre. Con respecto a la mente, también se está pensando mucho en iniciar algo nuevo. Luego, cobra un poco de relevancia al pasado también, ¿no? Este nodo norte que ya sale de Géminis y empieza a transitar a la Casa 12, tiene que ver con planificar de nuevo, solucionar el pasado, me parece. En este caso, es como rápidamente se inicia algo que tiene que ver con el pasado. Pueden aparecer personas del pasado también, pero lo interesante de esto es que las personas que aparezcan pueden traer como una especie de situación karmática a superar. Entonces, puede afectar positivamente. Pero se está pensando mucho en el pasado, en este momento. Es decir, bueno, agarro esto porque en el pasado le he pasado peor, o no quiero repetir el mismo círculo vicioso. También puede ser vínculos, por ejemplo, lo que se ve que tiene que ver con esto. Por ejemplo, los vínculos, ¿no? Este Urano, Casa 11, Casa 12, que está ahí dando vueltas. La oposición de las Casas 6. Bueno, es como, se piensa tanto en el pasado y también en las amistades del pasado. Es como que las traiciones de los amigos, sentirse solo, sentirse acompañado, amistades sanas, amistades turbias. Hay como un rever un poco todo el tema de la gente con la que uno se ha juntado y también empezar a sociabilizar con gente que a uno le sirva en sus proyectos personales, me parece. El diablo es planificar desde un lado astuto, desde un lado más liberal o libertino, sobre todo con las amistades. Puede haber algunas bajas pasiones dentro del grupo de amigos, algunos celos, un poco de toxicidad. Pero también puede afectar positivamente al trabajo porque se ve muy bien afectado este mes, Géminis, por suerte, para lo que es el trabajo. Pero desde un lado objetivo y sentimental, ¿no? Equilibrar un poco las emociones, sobre todo no excederse. Bueno, se ve un poco de excesos también en los vínculos. Géminis, a ver, si sos mujer se ve como una energía de hombre muy presente. Está el rey de espadas que es una persona que puede vibrar a principio de mes, sobre todo con energía de Géminis, de Libra, de Acuario. Y después es como que rápidamente hay una comunicación, puede ser, de un hombre, de un signo de fuego, que está el rey de pastos acá en el amor encima. Si sos mujer, sobre todo, o una mujer que vibra con energía masculina de fuego, ¿no? De, por ejemplo, de Leo, de Sagitario o de Aries, inclusive, que te hacen como reevaluar tu valoración personal, ¿no? Es como decir, bueno, estuve pensando mucho en esta relación y de repente, no sé, me valoro, me quiero ir. O puede ser que esta persona esté pensando en, bueno, hay todo, pero hay demasiado vacío. Es como disfrutar un poco, todavía no se ve esa energía de compromiso. Esto también hemos pasado, el Nodo Sur en Casa 7 nos ha hecho aprender un montón de lecciones de socios y parejas. Entonces, me parece que ya se ha aprendido la lección. Entonces, bueno, ¿qué tiene esta persona para ofrecer? ¿Qué tiene esta persona para ofrecer? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Bueno, arranco otro camino si no me sirve. Se ve más la energía de arrancar otro camino, de irse por un nuevo pago, por así decirlo. Y de irse por un nuevo pago también. Pero si, por ejemplo, sos mujer, este hombre por ahí puede accionar también, puede haber como una salida. Porque se ve como juntos, pero cada uno por su camino, ¿no? También, si estás en pareja sobre todo, esta energía como que, como que este mes el hombre es el que actúa. Por lo menos a principio de mes, por lo menos la primera semana. O estás esperando que la otra persona actúe desde un modo más pasional, por ejemplo. Se ve la energía de la fuerza. Hay mucha energía a principio de mes de energía sexual, un poco fálica inclusive también, ¿no? De pensar un poco más desde el lado superficial o materialista, de si me conviene o no me conviene inclusive, Géminis. Lo veo un poco así. Se ve la primera semana, o por lo menos hasta mediados de noviembre, mucho esta energía de Scorpio, ¿no? La energía marciana. Aparecen personas del pasado que te proponen cosas, o empezás a ver gente del pasado que hacía un montón que no veías. Entonces, empieza a pasar esta energía de acción. Y vos, si sos mujer, como que te quedas ahí, ¿no? Diciendo, bueno, todas estas cosas están. El sol es disfrutar, darse permiso, disfrutar de la rutina diaria, del sol, de la tarde, ¿no? Inclusive, si tenés familia, de los niños, por supuesto. Pero cobra mucha relevancia la energía masculina. Hay un inicio sentimental, inclusive, que está en tu mente, dando vueltas, que no sabés si vas a llegar a largo plazo o no. Puede ser, inclusive, que se haya hablado de un viaje a largo plazo, si estás conociendo a alguien, y eso te hace dudar. O decir, bueno, sí, puedo irme de viaje con esta persona o no. Géminis, a veces, está medio aspectado por Sagitario, que es su opuesto. Entonces, Sagitario es muy fan de viajar y demás. Entonces, hay muchos geminianos que están muy aspectados en el tema del viaje también. El 3 de bastos es un plan a largo plazo. Entonces, es como que mediados de noviembre se arranca un plan que decís, bueno, de acá tres meses que se vienen las vacaciones, ¿me puedo ir de viaje o no con esta persona? Pero también es como trabajando en la desconfianza. Veo, Géminis, medios desconfiados también de lo que se les propone, porque el otro está como muy errático, muy con ganas de hacer algo. Y decís, ¿y este de dónde salió, no? ¿Esta de dónde salió? Se ve esto. El mes pasado también me acuerdo que había salido gente que sí, gente que no. Otra vez como volviendo a prestarle atención a las rutinas diarias. ¿A quién le das tu energía, Géminis? Es muy importante esto. Y bueno, se ve como trabajando mucho más bien en la desconfianza. ¿Por qué? Porque se intuyen cosas. Acordate que había salido la luna también acá. Hay como un nuevo plan, un nuevo proyecto. O hay un nuevo inicio, inclusive un nuevo nacimiento. Hasta de niños, ¿no? Por supuesto, pero puede que no. Siempre se ve mucho la energía de inicio para mediados de noviembre. Y me parece también a un Géminis empezando a distinguir un poco de las malas vibras. El diablo sale acá a fines de noviembre en el tema de las amistades, de los lazos, de la gente con la que uno se junta. Pero es como decir, bueno, ahora que tengo todo esto, recién te juntás a mí, recién te acercás a mí. Es como, estabas viendo, estabas esperando que yo tenga todo esto para acercarte, ¿no? Bueno, no, ahora, ¿sabes qué? Me voy a alejar yo. Y se ve como una especie de discusión y de terminar el mes con el 2 de oros, que es como una especie de hacer malabares, ¿no? Con la rutina, con las cosas que vienen sucediendo. Y me interesa mucho mirar la casa 6, que es la de la salud, y ver el aspecto de la salud, ¿no? Es como, Géminis, es muy importante, si tenés energía de sobra, canalizarla haciendo actividad física, danza, arte. De cualquier tipo de actividad creativa o que te haga liberar las energías estas erráticas, ¿no? Es como Géminis, si mete mucho mentalmente en algo y de repente está muy complicado salir. Entonces, es muy importante hacer alguna actividad como para que uno pueda canalizar un poco. Se ve esta energía de trabajar, trabajar en la salud, en las rutinas diarias. Y bueno, y si estás viviendo con alguien, hice un desastre acá con las cartas, pero bueno, yo me entiendo. Si estás viviendo con alguien, por ejemplo, en pareja puntualmente, si tenés una casa, ahí, trabajando de nuevo la desconfianza, ¿no? Es como mucha pasión, pero muy poco, poca base sólida puede ser. Entonces, haciendo malabares con esto, es como falta un poco más de solidez. Siempre desconfiando del que uno tiene al lado, Géminis, tal vez te han traicionado mucho y de repente necesitas ponerle un poco de pasión a esta cuestión, pero de repente te volvés atrás, no entendés muy bien qué pasa. Hay confusiones, ¿no? Me parece que al principio del mes se te ve como muy esperando que actúe la otra persona, sobre todo si sos mujer y si sos hombre, actuando vos, pero que la otra persona desconfía. Entonces, la pareja está ahí, como digo, dubitando un poco, haciendo malabares con las cuestiones, algunas cuestiones económicas, puede ser también, es un mes que no va a ser el mejor mes económico. Se ve un poco más de valoración personal. ¡Uf! Se cayó la serpiente, Géminis. Bueno, mirá, la serpiente. Yo soy ascendente, Géminis, por eso me nervo. La serpiente es traiciones o moverse de un modo astuto. Acordate que está el diablo también en la parte de zonas de los amigos. Entonces, puede ser que o vos estés muy astuto con la gente con la que te rodeás, pensando en tus nuevos planes, nuevos proyectos, y moverte de un modo astuto, lento, pero seguro. Viste que te decía que los... Si sos mujer, sobre todo, que vas a obtener resultados para diciembre, por ejemplo. Se ve como hasta dudando de tu propio plan astuto, ¿no? Es como, tengo este plan y hasta lo dudo. Mirá, al principio había salido la sota de oros con el as y la luna. Es como, inicio este nuevo plan, pero dudo de lo que estoy haciendo. Géminis, banquemos un poco con la dubitación, porque me parece que hay que poner bases firmes. Tal vez dudás porque no tenés el resultado rápido acá, ya y ahora. Y bueno, hay algunas situaciones medias agresivas que no te gustan, pero bueno, me parece que es un mes para terminar poniendo bases sólidas, confiando realmente en tu intuición. Sobre todo, Géminis, atención a lo que te dice tu intuición. Los resultados no van a ser rápidos. Vas a tener que repartir las energías también. Si sos hombre, por supuesto también. No hacer todo vos. Se ve como esto de, me alejo de la gente que habla el pedo, de la gente tóxica, de la gente que hace mal. Por ahí dejo de mirar tanto las redes sociales. Quiero más contacto físico, más contacto en la naturaleza, al sol, al día a día. Y el tema este de que, bueno, por ahí si tenés un trabajo o alguna cuestión legal, por ejemplo, puede pasar de que hay como un castigo, un correctivo, alguna cosita. Pero bueno, vos quedate firme, Géminis. Porque vos tenés que ser flexible, ¿no? Sobre todo si sos mujer, tenés que ser más flexible, trabajar más en tu seguridad personal, no desconfiar tanto de los demás, sino que empezar a confiar más en vos. Esa es la diferencia. No desconfíes tanto de los demás. Confía más en vos, que no te importe tanto lo que digan los demás. Estás más seguro en tu perseverancia, en tu idea, en tu proyecto. Por ahí no es ya, ahora, pero tal vez va a ser mañana, pasado de acá dos meses, de acá un mes. Y bueno, hay algunos castigos, hay algunas cuestiones de sentirse culpable, pero bueno, atención con esto porque hay que quedarse un poco firme, establecer bases sólidas, no va a ser de acá ya, 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 sino que vas a tener que aguantar algunas cuestiones. Géminis, espero que te haya gustado, compartí. Mirá tu ascendente, por favor, suscribite si no lo hiciste. Y bueno, comentame, que me sirve muchísimo. Puedes colaborar conmigo a través de cafecito, que me sirve también. Es menos de lo que vale, no sé, una lata de cerveza, no es nada, la verdad. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo, Géminis. Gracias.